La fe es una conquista difícil que exige combates diarios para mantenerla. Pablo Coelho, uno de los escritores que más copias de sus libros ha vendido alrededor de 320 millones. El alquimista, creo que es su más famoso. Sí, el alquimista, así es. Bueno, y siempre tiene unas frases muy profundas. Pero quiero básicamente compararla con esta noticia que salió el día de hoy, en donde hablan de una monja de 117 años, le dio COVID y sobrevivió al COVID. Y ella decía que nunca sintió temor. Imagínense esta monja tantos años en el convento, ¿verdad? O sea, estimuló esa fe, esa confianza, que básicamente ella entregó todo su temor a Dios. Y la fe, si tú no la practicas, definitivamente no, es como un músculo. Cuando tú no haces ejercicio y apenas vas a empezar a hacer ejercicio, ya quieres estar como Popeye. Exactamente, pero no, eso toma tiempo, es un proceso largo. Entonces, entre más pronto comiences a ejercer la fe, activar la fe en tu vida, vas a ver los beneficios.